Hola que tal amigos de la X Estéreo, les saluda tu DJ Winnie, acompañado de DJ Kenny Oye Kenny, como estas viendo esta feria? Bueno, según lo que pintan la feria va a estar como siempre La van a sacar del estadio hoy Corfe Cali Hoy hay un gran evento, el concierto inaugural Se va a presentar por primera vez en Feria de Cali Tito Nieves Con el conjunto clase, con reencuentro Que va a estar fenomenal Es cierto, es cierto y bueno, y estamos acompañados de grandiosas mujeres Como siempre en la Feria de Cali Como siempre, como las canciones, las caliñas son como las flores Como lo dijo Piper Pimienta Sabor en tarima, la X Estéreo va a estar cubriendo toda la Feria de Cali Y si yo los permite, vamos a estar con ustedes en todo el rincón de la Feria Oye y recuerden, la X Estéreo, 100% pura salsa